Hola, soy José, soy de Vitoria y vine aquí a la línea por motivos casi de aventura, de conocer un poco España y al final, por curiosidad, acabé trabajando en Gibraltar. Estoy casado con una mujer de aquí, de la línea de la Concepción, tengo un hijo que se llama Neco, vivo bastante bien y la gente de aquí ha sido muy amable conmigo. Cobramos en libras y lo cambiamos y lo traemos aquí a oficinas de cambio, que hay tanto aquí, ahí tenéis una por ejemplo, como en Gibraltar. Lo que hacemos es, lo que se hacía antiguamente antes de que la frontera se cerrara, traer divisas aquí. Otra de las peculiaridades de Gibraltar es que nosotros cobramos por semana, nosotros todos los viernes cobramos, aparte de eso nosotros podemos disfrutar de la seguridad social de aquí y de la seguridad social española. Nadie es de fuera, nadie es de dentro, nadie es de ningún lado. Aquí, al tener desde muchos años gente de todos lados, pues por ser vasco no tenemos ningún problema, por ser polaco tampoco, aquí puedes tener problemas por ser mala gente y por ser un delincuente, pero por lo demás no tienes ningún problema. Bueno, vamos a pasar el primer control de la verja, tenemos que enseñar aquí el carnet de identidad. Hoy el día está tranquilo de entrada, otras veces está un poco más larga la cola, hoy también hemos venido un poco antes y parece que la cosa está más tranquila. Me voy a escaquear un rato y os voy a enseñar un poco Gibraltar, ¿vale? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. En los servicios y en los baños el agua del retrete, el agua de leses, es agua salada. Por eso las conducciones de los retretes no son de cobre, son de plástico. Al estar en un sitio donde tienen que reciclar todo el agua, el agua, la factura del agua les sale bastante cara. Aquí hay muchas monas que están sorteras en el monte, con que si sois unos buenos leones del País Vasco, pues venís aquí y podemos tener unas buenas relaciones con las monas del Peñón de Gibraltar. Todo será por la ciudadanía de Gibraltar, ¿no? Y aquí es donde he vivido yo desde una edad muy pequeña. Ahí está mi madre soma en la ventana. Aquí estoy con la televisión de Bilbao. Muy bien. ¿Qué te ha dicho? Con que la población seamos de 30.000 habitantes, consistiendo de diferentes clases de religiones, tenemos cristianos, judíos, musulmanes, hindús, un poquito de todo, pero aquí en esta comunidad no hay ninguna clase de racismo. Vivimos y trabajamos todo el mundo junto en armonía. Hablamos dos lenguas, muy cómodo, que es el inglés y el español, pero obviamente la primera lengua oficial es el inglés. Punta Europa es el final de Europa, la parte más setentrional de Europa, y por eso le llaman Punta Europa. Ahí hay un faro, lo que ellos llaman la farola. Tenemos una mezquita musulmana. Esto fue un regalo de Arabia Saudí. Ahí va. Que vemos el nombre ahí. King Fahad bin Abdul al-Sahid al-Sahad. Esta, por ejemplo, los viernes por la noche vienen prácticamente todos los musulmanes de Gibraltar hasta aquí. ¿Con que aquí es donde van a ser el campo de pelota, el campo nacional de Gibraltar, que esperan en dos años de tenerlo ya listo? ¿En dos años nada más? En dos años solamente. A ver si aprenden lo reveluado, la leche. ¿También han acabado el suyo? En mayo de 2013, la selección de fútbol de Gibraltar fue admitida definitivamente como miembro de pleno derecho de la UEFA. Una reclamación histórica, a la que la Federación Española de Fútbol siempre se había opuesto. La selección de Gibraltar podrá disputar competiciones oficiales y debutará en la próxima Eurocopa de 2016. De ahí la urgencia de hacer un campo ad hoc a la categoría de los partidos que podrá jugar a partir de ahora. Yo tenía un familiar, hermano de mi padre, que también era un aficionado del fútbol español y le gustaba muchísimo, muchísimo el Atlético de Birbao. Y, anualmente, viajaba de cinco o seis veces a Birbao para allá ver los partidos de vosotros. Mirad qué sitio más lindo. Tenemos, se ve, el punto Marto del Peñón, que son 1.400 pies del nivel de la mar. En metros sale 426 metros. ¿A dónde apunta el cañón? El cañón punta hacia Ceuta, porque como ya no reclamáis Gibraltar y Ceuta y Melilla, los que dais calladitos, pues lo tenemos ya apuntadito al puerto. Por lo que pueda pasar. Pues esto es una batería muy importante para controlar el estreso de Gibraltar. Son 24 kilómetros de distancia que separa Gibraltar con Marruecos. El pueblo que vemos justamente enfrente, que se ve bastante claro hoy, es Ceuta, como veis. Con que vamos a ir a visitar la familia de los monos, aquí en Gibraltar hay más de 200, 220 monos y están divididos en cinco o seis familias. Como tiene tanto contacto con el turismo que le roban fácilmente al turista el helado, el chocolate, el bocata, lo que sea de azúcar. Y cuando no hay turismo y le falta el azúcar es cuando el mono empieza a bajar y al centro, metiéndose en hoteles, partiendo las bolsas de basuras y es un problema que la comunidad se está encontrando con los monos. Es muy común los hoteles que están aquí, el Caleta, por ejemplo, entran incluso en las cocinas. Por la salida de la cocina entran en las cocinas y roban la comida. Además dicen que hay que tener mucho cuidado cuando estás con ellos, meterte la mano en el bolsillo porque ellos ya saben que te vas a sacar algo de comida para darles. De todos modos está prohibido darles de comer. Estamos aquí en el comedero y bebedero de los monos de Gibraltar. Este posiblemente sea el mayor reclamo turístico de la roca. Hay que tener cierto cuidado con ellos. Son unos monos que al estar acostumbrados con el trato humano y eso son muy inteligentes. Ellos conocen perfectamente al taxista, al esto que viene aquí todos los días, el que le echa de comer. Arañan los coches, posiblemente sean los únicos delincuentes que hay en Gibraltar. Y lo malo es que no pueden detenerlo. Inmunidad diplomática, que llaman en el otro lado. Ahí, a ese lado, tenemos el punto más alto de Gibraltar que curiosamente, en todas las fotos parece que es más bajo. Pero esa es la parte más alta de Gibraltar. Es la parte que, en la típica foto del peñón, está a la derecha. Bueno, pues después de este pequeño truco por Gibraltar, me voy a currar un poco, ¿vale? Yo me dedico a banqueting, que llaman aquí. Montar cosas parecidas a esta, bodas, banquetes, incluso funerales. Precisamente ahí tenemos uno. Aquí con los horarios son muy estrictos. Quiero decir que tú cumples con tu jornada laboral. Tenemos una jornada laboral de 39 horas y eso es lo que trabajamos. En el sentido económico, ahora mismo, hombre, ahora mismo, en esta situación ahora mismo, posiblemente también sea más mejorable. Porque aquí el sueldo es mileurista. Y últimamente con los que se escucha al otro lado, pues es bastante menos que mileurista. Y encima con los recortes, con todo eso, aquí no notamos la crisis. Aquí, por ejemplo, una ocupación hotelera del 70% es nefasto. Aquí prácticamente todo el año trabajamos con una ocupación del 80% al 90 y tantos por ciento. Y muchas partes con el 100%. Cierro la puerta y os dejo. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a enseñar el sitio más alto de Gibraltar. Casi. Esto es como subir a la Catedral de Vitoria, la vieja, ¿eh? Desde arriba del todo y aquí podéis ver, por ejemplo, para allí, Algeciras, África, La Línea, estamos en un sitio privilegiado. Este es mi compañero Josef, llevamos nueve años, ¿no? Nueve años. Es llanito auténtico, vamos, como un, yo qué sé, un protos, un riojo auténtico, llanito auténtico. Nací hoy, criado aquí en Libertad. Eso dice él, por lo menos. Es un mandillo. Y además, no es muy partidario de la trola, yo creo. No, yo sé. No, yo considero llanito y después británico. Llanito es un sentimiento muy cerrado, muy suyo y son muy, muy abertales en su, en su manera de ser. A donde está la torreta del reloj, esa, que tiene más de 100 años la torreta esa, por cierto, es a donde vivo yo. Y un poco más para arriba verá la, una pirámide de un polvorín, que es el edificio más antiguo de Libertad y más para arriba el castillo árabe, que venía con su cárcel, que hasta hace dos años atrás era donde se internaba los presos sin libertad. Otra particularidad, por ejemplo, que tiene que presentar en ese sentido, no hay ningún sexo, no hay prostitución, la delincuencia es prácticamente nula, no hay ningún problema, nunca. Además, hay constante vigilancia, la policía está vigilando constantemente, andando de uno en uno por todos los lados, que por cierto, no van armados. ¿Aquí no se van armados? Aquí el policía no va armado. No va armado. La única defensa que tiene es el poder tener, pues, la porra. La porra. Estás en un aparcamiento público y estás simplemente charlando, fumando un cigarro o cualquier cosa y te tiras más de diez minutos, casi seguro que te vendrá un policía a decir qué estás haciendo ahí. Qué estás haciendo ahí, dónde trabajas, dónde eso, que la gente la controlan bastante, bastante. Creo que es el primero y el único vasco que conozco. Es así. Y claro, siempre es bueno de conocer algo diferente, algo diferente, claro, ha aportado mucho y he aprendido mucho de él, he aprendido mucho de él, he aprendido mucho de él. La lengua, la lengua, las culturas de allí, los diferentes, la cultura de allí y su sentimiento hacia lo que él se siente. No es español, obviamente, yo a usted no le puedo decir español, él es vasco. Sí, nos sentimos identificados mucho por eso, por el sentimiento, ya digo, incluso de no sentirte de unos sitios porque... Tanto porque a nosotros nos quieren hacer algo que no semos y ustedes algo que no queréis ser. Los vascos solemos caer bien, solemos caer bastante bien en Gibraltar. La cuchilla, la cuesta, los pinchos, la comida se echa mucho de menos. En una ocasión que fuimos en coche me parece que había 1.064 kilómetros de la puerta de mi casa a la puerta de la casa de mis padres y se hacen largos, se hacen largos aquí, se hacen muy largos, muy largos y luego que, pues eso, mis padres son mayores y la verdad que me gustaría verlos con más frecuencia y... Bueno, pues ya os he explicado un poco el trabajo y ahora me tengo que ir para casa y, por cierto, yo sé, porque no me ya sabéis si hay cola para... Aquí miramos ahora al internet, que tenemos una página web y pinchamos una dirección y conectamos con unas cámaras que nos muestran las colas que hay, tanto para salir andando como en coche, como en moto, como en bici, porque te hacen cola y efectivamente vemos que para salir en coche si hay ahora un rato para salir. Bueno, yo sé, nos vemos. Nos vemos. Nos vamos para España, ¿vale? Acabada la jornada laboral, acompañamos a José al otro lado de la frontera, aunque aún nos queda el último trámite antes de despedirnos, pasar el control de la aduana española. Estamos acabando de pasar el aeropuerto y venimos andando porque es la mejor manera. Es posiblemente el único aeropuerto peatonal que haya, aparte del de Castellón, que como no pueden aterrizar los aviones, también se hace peatonal. Ahí podéis ver el campo de fútbol de Gibraltar, el Victoria Estadion. Y para los vascos que tengáis añoranza cuando vengáis a Gibraltar, ahí tenéis las únicas palabras en euskera que vais a encontrar. O sea que es exactamente igual que uno de por allí y espero que no tengan los problemas que tienen los de allí. El último trámite, el control de la Guardia Civil. Aquí tenemos que abrir el bolso, tenemos los miras y hoy hemos pasado tranquilitos. parece que no hay nada de cola. Un poquitín ahora. Han sido cinco minutos y hubiera pasado en coche pues una hora y pico, dos horas mínimo. Hoy hemos tenido suerte y no ha habido cola para salir y el registro ha sido un poco más liviano. igual ha influido el que han visto alguna cámara por ahí y nada, agudo.